Guanté nao, guanté nao, guanté nao, guanté nao La ila ilala, poromo sole banta La ila ilala, poromo sole banta Niña que yo mbala, sayana muveke Na banta kasilahu, bintu bintu yela Na banta kasilahi, bintu bintu yela La ila ilala, poromo sole banta Niña que yo mbala, sayana muveke Na banta kasilahu, bintu bintu yela La ila ilala, poromo sole banta La ila ilala, poromo sole banta La ilala, poromo sole banta La ilala, poromo sole banta Niña que yo mbala, sayana muveke Na banta kasilahu, bintu bintu yela La Pantaca Sila 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 La Pantaca Sila